abrimos el 3D Max y damos clic en esta opción o presionamos Alt W voy a crear un plano en el visor de Front y aquí en las medidas voy a ponerle 80, presiono tabulador, me pasa en el valor de Width enter, 80 por 80, después presiono la tecla M o doy clic en este icono para abrir el editor de materiales si el editor de materiales tuviera este aspecto en las versiones nuevas aquí en modo voy a cambiarlo al editor compacto de materiales es un poco más fácil de trabajar así está seleccionado el primer material por defecto, doy clic en arquitectura y diseño doble clic en estándar y enfrente de la opción de diffuse en este cuadro pequeño doy un clic, se abre esta otra ventana doble clic en bitmap y navego en el sistema para encontrar mi imagen de frente le pongo abrir doy clic y la arrastro y la suelto en el plano para poderla visualizar hay que dar clic en este icono y tengo muy pequeña la imagen el programa automáticamente me permite corregir aquí en tamaño puedo ponerle 100, presiono tabulador doy un enter y aquí puedo visualizarlo si doy clic en wireframe en el visor de Front pongo Shaded para verlo voy a presionar la tecla G en el teclado igual aquí abajo en perspectiva para ocultar la retícula y aquí voy a bajar el tamaño tal vez 80 por 80 para que no pierda la proporción después este mismo lo puedo copiar si presiono la tecla de shift y arrastro sobre el eje X me genera una copia normalmente va a decir instancia vamos a ponerle copia de preferencia para que el objeto no quede restringido a las modificaciones que le haga al original activo esta opción para rotar cada 5 grados y la opción de rotar o botón derecho Rotate sobre este eje voy a rotar y aquí arriba puedo ver las dimensiones de lo que está haciendo el ángulo 90 grados presiono Alt y el tracking del mouse puedo girar esto solamente lo haré en el visor de perspectiva no en los demás voy a traer la otra imagen selecciono otro material puedo arrastrar este mismo aquí pero lo voy a renombrar porque se llama igual que el primero y si no le hago este cambio me modificaría la primera imagen ya está y voy en diffuse bitmap doble clic en bitmap y cargo ahora la vista de lado le ponemos abrir tomo la imagen y la suelto aquí de la misma forma esta imagen está muy pequeña o aquí ya tiene por defecto 48 y tenemos que ajustarla podríamos ponerle los mismos valores y sin embargo aquí la imagen se está ajustando a las dimensiones que tiene nuestro plano vamos a verlo en este visor en Left Warframe Shaded presiono la tecla G y aquí puedo hacer lo siguiente puedo utilizar la herramienta de escala y deformarla en el eje de las X puedo rotar mi imagen 180 grados y para poder ver la imagen de este lado voy a salirme de aquí ya no quiero hacer ninguna modificación este botón Go to Parent me lleva a la raíz desde donde coloqué mis imágenes y aquí activo esta opción que dice Two-Sided igual podría hacer esto en la primera imagen para verla por la parte de atrás Go to Parent y Two-Sided estoy presionando Alt y el tracking del mouse y aquí vemos esto si fuera necesario podríamos agregar aquí por ejemplo donde dice color ponerle un 10 un 50 y lo que hace es que simula que esto tiene luz pero aquí ya es mucha entonces vamos a dejarle 10 eso me permite contrastar un poco la imagen le ponemos 10 y vemos un poco más clara la imagen voy a cerrar el editor de materiales ahora me voy en el panel de crear geometrías voy a crear una caja la caja la voy a generar en el visor de top y la voy a mover hacia abajo voy a acomodar mis listas listas de esta forma para poder modelar voy a ajustar esto un poco más en escala por aquí voy a poner esto en la base del pie y me gustaría hacer transparente esta caja para poder ver el dibujo que tengo aquí se selecciona la caja se le da botón derecho en Object Properties activamos By Layer y activamos See True y le ponemos OK entonces ya puedo hacer la transferencia si presiono Alt X en el teclado una vez hecho el proceso anteriormente descrito puedo estar conmutando en la parte que es visible o invisible aquí con escala voy a ajustar la caja está todavía un poco largo el pie aquí está mejor ahora voy a ajustar de este lado y acomodo aquí bien en la parte de los segmentos voy a presionar F4 en el teclado o clic aquí en Shaded Edged Faces igual aquí F4 F4 vamos a ponerle aquí un segmento aquí le vamos a poner 6 y aquí le vamos a poner 2 para quitar estas líneas que me pueden estar confundiendo un poco voy a seleccionar el plano y aquí en los segmentos le voy a poner 1 tabulador 1 Enter selecciono este otro plano y estoy igual en Modificar presiono 1 tabulador 1 y le damos Enter entonces ya desaparecieron esas líneas y puedo ver más claramente los segmentos que acabo de generar voy a convertir esto botón derecho en Editable Poly y voy a presionar AW para ampliar este visor y aquí voy a empezar a mover mis nodos voy a procurar que queden en ángulos por ejemplo aquí para sacar el talón este lo movemos aquí estos igual podemos moverlos juntos voy a acomodar este otro punto esta línea de aquí nos va a servir para dar volumen cuando tengamos el pie de lado este a la mitad para después poder generar cuando esta línea vaya creciendo hacia acá sacar el volumen de este lado voy a tomar estos puntos y jalarlos de una sola vez por aquí subir estos puntos y seguir acomodando estos de aquí nos vamos a poner en esta posición acuerden que es importante rodear los puntos porque estamos moviendo dos puntos este de aquí que tenemos al frente y el que está en la parte de atrás presione CTRL X que es el modo experto para tener un poco más de espacio aquí voy a mover estos cuatro puntos y voy a mover estos cuatro puntos juntos generar este espacio y este otro aquí ahora para cambiarme al otro visor voy a presionar la tecla voy a presionar la tecla F presiono el tracking del mouse ajusto y aquí puedo hacer una sola operación de rotar mover y aquí puedo escalar sobre el eje de Y ahora presiono la tecla P de perspectiva y aquí me convendría presionar ALT X para visualizar esto de esta manera voy ahora a cerrar estos puntos voy a tomar los dos puntos con CTRL botón derecho escala y deformar sobre este para hacer la parte redonda del P o podría presionar el número 2 que me va a llevar a las líneas y hacer lo mismo con las líneas de esa manera ya no tengo que hacer clic y arrastrar en los puntos presione la tecla CTRL y ya tenemos aquí esta forma para el P aquí podríamos igual seleccionar esta opción voy a presionar CTRL X para cancelar el modo experto y le podemos dar la opción de Ring le damos botón derecho Connect y me va a generar este segmento de aquí puedo presionar la tecla T para irme al visor de top vamos a ponerle ALT X para ver la transparencia y puedo tomar estos puntos moverlos hacia adentro para generar la forma redonda en la punta del pie igual aquí en el talón movemos un poco presiono la tecla T y ya tenemos de esta forma el P ahora aquí es importante voy a presionar ALT X empezar a modificar estos puntos para tener una forma redonda voy a tener mucho cuidado aquí en modificar solamente sobre el eje en este caso Y aquí movemos hacia adentro cuidando los ejes X y Y voy a ver esto desde top presioné la tecla T y me acerco para verificar que esto tenga una forma adecuada para sacar de aquí mis demás polígonos bien, voy a presionar el número 4 en el subnivel o me voy a polígon presiono CTRL para seleccionar estos 4 polígonos y los voy a borrar presiono la tecla T y veo que ya tengo aquí esto perforado si le doy botón derecho NURBS toggle puedo ver una un aspecto suavizado del modelo que estoy generando aquí podría un control seleccionar estas dos líneas porque ya está dividido aquí botón derecho escala cerrar un poco más botón derecho move y mover un poco más bien, voy a dar botón derecho NURBS toggle para trabajar con esta forma y ahora selecciono esto le puedo dar loop como generé un corte posiblemente no me acepte conectar con loop todo esto entonces lo que puedo hacer es me voy al visor de front voy a ajustar aquí este punto que lo moví en un eje y está presiono el número 2 para irme a línea o le damos clic aquí y voy a hacer clic y arrastrar sobre esto aquí voy a usar la herramienta de escala para ajustar al dibujo presiono alt x para ver la transparencia le doy botón derecho le doy botón derecho a mover y ahora voy a presionar la tecla de shift otra vez primero shift bien apretado y luego arrastro y esto me va a empezar a generar una copia voy a darle escala nuevamente voy a cerrar los puntos presiono la tecla L para verificar que está ocurriendo en el visor de lado aquí efectivamente para eso hacemos esta este cambio en los visores es para ir ajustando nuevamente me voy al número 2 ya están seleccionados aquí mis polígonos voy a presionar nuevamente shift rastro acomodo me voy al visor de front y acomodo los segmentos aquí podríamos regresarnos a los puntos presiono el número 1 presiono la tecla de perspectiva y de aquí de este punto moviéndolo moviéndolo sobre X voy a sacar el pico del tobillo bien vuelvo a presionar el número 2 para irme a las líneas si se deseleccionaron simplemente arrastro sobre las líneas recuerden que es importante tener esta opción de lo contrario con que solamente toque una línea se va a seleccionar y cuando yo quisiera seleccionar y cuando yo quisiera seleccionar solamente las de arriba se van a seleccionar estas de abajo se llama window crossing presiono shift arrastro acomodo aquí puedo presionar escala y ajustar el dibujo aquí presiono la tecla L si presiono la tecla Z en el teclado me hace un zoom directamente sobre la imagen botón derecho move presione F para irme a front presione la tecla Z presiono ahora shift movemos botón derecho escalamos regreso ahora a left Z tracking del mouse para ajustar escalar sobre X o presiono la tecla W que es mover shift nuevamente control Z si es que se les deselecciona front Z W mover y ahora vamos a hacer con shift arrastre antes de la parte de la rodilla acomodamos W presiono shift vamos a hacer aquí la parte de la rodilla aquí le voy a dar botón derecho rotar para que nos respete este ángulo si posteriormente queremos animar este modelo esto nos va a ayudar bastante lo voy a ajustar en front Z escalar W mover voy a ajustar esta línea de abajo aquí presione por error la tecla S snap toggle y entonces por eso me hacía estas deformaciones lo voy a desajustar recuerden es la tecla S en el teclado busca normalmente puntos para acomodar si le doy botón derecho me dice que podría encontrar puntos en la retícula o normalmente lo usaríamos más con vertex vamos a dejarlo así pero no lo vamos a activar regreso al visor de LED presiono la tecla Z ya está nuevamente selecciono mi línea aquí arriba para seguir creando geometría presiono shift arrastro y vuelvo a rotar W acomodo voy a tomar ahora los puntos y los voy a mover hacia la mitad recuerden que también podemos rotar puntos bien vamos ahora en front Z y acomodamos seguimos generando nuestro modelo shift L left scala W shift scala W F front Y aquí en esta parte hay que apretar bien shift vamos a generar tres cortes aquí cuidado también cuando movamos algo y empieza a salir como esta esos cuadros grises es que ya estamos moviendo polígonos encima de otros bien aquí vamos a sacar tres cortes W W B shift otra expresión Z emiso el zoom solamente al segmento vamos a ir siguiendo la línea interna de la pierna por aquí vamos a dejar esta línea aquí que nos va a servir para ajustar a la mitad nada más muevo estos puntos presionó la tecla P presionó al TX y verificamos aquí podemos observar como el haber hecho esta modificación desde el tobillo nos ayudó para generar la geometría redonda de la pierna vamos a darle botón derecho a NERD STOGGLE y si quisiéramos ver solamente la pierna le damos botón derecho HIDE UNSELECTED escondo lo que no está seleccionado y podemos ver solamente la pierna para volverlo a visualizar botón derecho con HIDE ALL bien desactivo esta opción y vamos ahora a hacer lo siguiente voy a borrar estos polígonos de aquí con CONTROL son cuatro polígonos son los que equivalen a la parte de la pelvis voy a borrarlos y voy a sacar igual geometría con este tipo de modelado que es EDGE LOOP MODELING así se llama vamos a presionar ahora el visor de FRONT presionamos SHIFT y arrastramos aquí vamos a tener un vamos a ponerle solamente una geometría aquí a la mitad y vamos a tener que acomodar estos vértices de aquí presiono ALT X lo más posible en línea recta presiono la tecla P en perspectiva y voy a aquí tenemos este punto y este otro con CONTROL solamente es este de aquí que vamos a mover presionamos la F la Z para que nos haga un zoom no me funcionó con el punto y lo voy a poner en la misma línea junto con estos de aquí voy a ponerle ALT X para ver que geometrías necesito mover tengo que mover este otro punto para hacer esta curva en la pierna y puedo tomar estos puntos de aquí moverlos hacia arriba hacia adentro ir presionando ALT este otro punto de aquí necesito que sea curva recuerden restringir el movimiento a un eje cada vez que lo muevan entonces vamos a sacar un poquito más son los del abdomen si presionamos la tecla L podemos ver que efectivamente estos puntos corresponden a lo que sería el abdomen presioné la tecla P este otro punto lo vamos a mover un poco más este de aquí también y este otro ya estando seleccionado presiono la tecla L y me acerco para colocarlo aquí me falta otro punto por aquí es este es este vamos a ponerle Nordstock este punto lo movemos hacia atrás me voy en left ok ok ahí está bien le quitamos el Nordstock presionamos la tecla F front alt x y ahora lo que voy a hacer es voy a copiar esta pierna con simétrico y lo voy a pegar voy a seleccionar esta opción que es Mirror y en Mirror voy a activar la opción de Copy y después con Offset doy un clic en la flecha arrastro y sigo moviendo hacia arriba el cursor termina aquí aparece en la parte de abajo y hasta que lo vea sobre la línea de la pierna lo vamos a poner ok aquí está en este caso quedó un poco encimado podemos ajustarlo moviéndolo un poco ok voy a presionar Control X y lo voy a sacar ahí bien salgo del modo experto y ahora lo que tenemos que hacer es que esta geometría sea parte de la otra geometría que está aquí selecciono los puntos Vertex y voy a buscar una opción que se llama Attach doy un clic en Attach y después sobre cualquier línea de la otra geometría y automáticamente se convierte en parte de la misma geometría voy a dar botón derecho aquí y voy a seleccionar con mucho cuidado los puntos que tengo en medio voy a presionar la tecla P Alt X y verificar que están seleccionados todos estos puntos aquí me faltaron estos estoy presionando Control y solamente deben de estar seleccionados los puntos más cercanos para cerrar la geometría voy a darle botón derecho a cualquier punto y en la opción de Web me voy a los parámetros esta es una especie de imán y empiezo a hacer clic y arrastrar y ahí veo que ya se pegaron estos puntos pero me falta pegar los puntos de atrás entonces doy clic y arrastro despacio y verifico que ya hayan quedado cerrados los puntos ahí están ya cerrados ok aquí deseleccioné estos puntos nada más le doy Control Z aquí me dice que efectivamente tenía 348 vértices y me quedaron 340 es decir se pegaron 8 le damos clic en la palomita de aceptar vamos a darle NERV STOGGER y verificamos como va quedando nuestro modelo aquí voy a ocultar las imágenes ya sabemos que es botón derecho Hide unselected y vamos a corregir esta geometría de aquí están pegados los puntos presiono el número 2 o me voy a la parte de la orilla selecciono esta línea con Control seleccionó esta otra seleccionando le ponemos escala no me voy a dejar moverlo como líneas me voy entonces a los puntos vamos a ponerle quitarle el NERV STOGGER cerramos 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 aquí vamos a necesitar otro corte pero se lo vamos a poner al final vamos a seguir construyendo la geometría me voy en el visor de Front le ponemos un Hideout presiono el número 2 para irme a las líneas selecciono esta de aquí y vamos a seguir construyendo presionamos Shift recordemos que la R es la herramienta de escala también para no dar el botón derecho Left voy a darle Alt X aquí y aquí voy a rotar como hice con la rodilla puedo quitarle aquí en este caso la ajuste a cada 5 grados me va a rotar menos presiono Shift escalamos movemos nos vamos ahora en Front escalar W Shift aquí volvemos a rotar presione la tecla E en esta siguiente línea podemos ajustar ya al centro aquí vamos a poner en una línea justo abajo de los senos y hay que cuidar para poder sacar posteriormente estas formas y también cuidar que a partir de aquí vamos a sacar el brazo la tecla también presionamos Shift vamos a dejar un pequeño espacio aquí y ahorita no vamos a sacar esta forma la vamos a dejar posterior posteriormente una otra geometría y aquí muy importante los espacios para el brazo para que nos haga un zoom a lo que está seleccionado a lo que está seleccionado aquí vamos a poner esto a la mitad para igual como hicimos con el tobillo sacar posteriormente a partir de cuatro polígonos esta geometría entonces siempre vamos a pensar en función a las demás geometrías que tenemos que generar aquí W Shift Z cerramos aquí Z Z Z Z para terminar con la parte de el cuello recuerden es W Z lo que estoy presionando F y L para cambiarme de visores y R para la escala y Shift y arrastre Z para el zoom y E para rotar bien vamos a darle North Story Hide un selected Alt-X y aquí hay una línea que hay que que hay que corregir presiono el número 2 le voy a quitar el North Story control-X para ampliar mis visores y voy a presionar control- aquí podría correr el peligro de al momento de estar seleccionando mover algo entonces me voy a cambiar de herramienta control-X selecciono esta que es select object y con esta ya no se activa la posibilidad de mover voy a presionar esta opción que dice ignore backfacing para no ir a seleccionar estos polígonos de aquí atrás aunque crees que es toda la línea la que tendríamos que corregir entonces doy un clic y arrastro control-X control-Clic ahora sí presiono W y voy a corregir en Y igual aquí hacemos lo mismo podemos presionar F igual hacer un clic sobre esta línea nada más un poco difícil seleccionarlas presiono la tecla P ya están todas seleccionadas y muevo en Y aquí voy a corregir esta solamente control y sacamos en Y vamos a darle en NERV STUTE y ya está mejor el modelo aquí todavía hay que corregir estas control y aquí hay que corregir estas también bien parece que ya está mejor voy a tomar estas dos aquí están y luego estas otras dos y las vamos a sacar un poco si desactivo esta opción desaparece la línea naranja ok puedo ver mejor el modelo bien quito el NERV STUGGLE y vamos a sacar la parte de los brazos quedamos entonces que los brazos los vamos a sacar a partir de aquí solamente voy a sacar un brazo y borro estos polígonos presiono la tecla F botón derecho on hide para tener acceso otra vez a mis vistas presiono la tecla P me cambio perspectiva alt y giro efectivamente este es el espacio para sacar los brazos me voy nuevamente a las líneas en el visor de front me va a ser más fácil seleccionarlas aquí voy a quitar esta opción de ignore back facing y al igual que en el caso de las piernas vamos a ajustar primero estas líneas para que todas empiecen a salir al mismo nivel presiono control esta es la parte de atrás y esto es la parte de adelante presiono la tecla P Z y efectivamente esto es lo que tengo que mover ahora me voy al visor de front y los voy a mover ok ahora si a partir de aquí hago un arrastre alt x y empiezo a presionar shift rotar mover me voy a ir a los puntos voy a acomodar esto para hacer el hombro regreso al nivel 2 y aquí podría ajustar mis puntos también como en el caso de la pierna alt x para empezar a generar una geometría coherente en este sentido por ejemplo estos puntos los tendría que cerrar presiono control botón derecho escala y deformo sobre x si no me deja moverlos bien puedo verme en left y aquí están este otro punto de aquí presiono presiono la tecla P ok aquí regresamos en front regreso a las líneas para seguir extruyendo este punto está metido aquí me sirve un loop ok aquí me sirve el loop para encontrar la línea alt x vamos a rotarla un poco más w shift y vamos a irla rotando poco a poco a moverla alt x para ver qué estamos haciendo botón derecho escala aquí podríamos ver el visor de top aunque tal vez no nos sirva mucho todavía y dado que no tenemos una referencia de cómo se ve el brazo desde arriba y evidentemente aquí en la vista del lado tampoco nos serviría mucho entonces nuestra única guía en este momento va a ser el visor de front w shift arrastramos y acomodamos aquí sería la mitad del bíceps también podemos poner el cursor aquí sin restringir el eje para movernos un poco más rápido puedo tomar inclusive el punto y ajustarlo que sería como rotarlo con líneas bien presionamos shift seguimos aquí me equivoqué control z con shift para esta articulación igual escalamos rotamos W seguimos golpeando voy a ponerle alt x para acomodar ahora mis puntos presiono el número uno y acomodo es muy importante que las articulaciones tengan por lo menos tres segmentos para el momento de animar poner los huesos o los controles dentro esto se puede doblar adecuadamente presiono la tecla P alt x y verifico como va quedando esto en from en perspectiva perdón aquí me va a hacer falta trabajar con esta curva que va aquí voy a tomar estos puntos y estos puntos de aquí estoy presionando control activo ignore backpacing y ahorita verifico que no haya seleccionado alguno más con alt rotamos y están seleccionados los puntos que necesito y solamente los voy a mover hacia arriba voy a cerrarlos un poco más con escala y ya está vamos a ponerle el nord stover y verificamos bien parece que tiene coherencia la geometría seguimos visor de front aquí me faltaría hacer esto mismo en la parte de arriba para tener este tipo de división o cambio de posición en los polígonos me voy a perspectiva control clic selecciono esta herramienta para no mover cosas estoy presionando control y dando clic sobre los puntos W y movemos hacia abajo entonces ya se relajó aquí la malla y nos presenta esta forma aquí podemos ir cerrando también estos puntos está muy abierta esta zona de aquí y estos de acá y lo movemos regresamos a la línea presiono L regresa a mi vista de front le damos alt x y seguimos con shift generando más geometría que eventualmente vamos cerrando presiono T para irme a top vamos a ver esto en perspectiva bien aquí voy a cerrar esto me fico un front esta parte de aquí estas líneas deberían de estar más abiertas le quito el ignore back pacing sino solamente voy a estar modificando un lado y vuelvo a arrastrar sobre esto me voy nuevamente a perfectiva presiono alt y voy a modificar sobre esto presiono la tecla T para verlo desde top y aquí ya tengo el grosor el antebrazo igual me faltaría el del bíceps que sería esta línea de aquí presiono la tecla T la tecla Z que es el zoom y voy a ampliar aquí sobre Y igual podría hacer esta modificación en el codo que sería esta línea de aquí la puedo seleccionar en varios segmentos con control y ya está aquí seleccione algo que no quería hay otra opción aquí en seleccionar que es esta opción de aquí clic sostenido y entonces rodeo esto es particularmente útil cuando tengo curvas ya se cerró aquí presiono la tecla T la tecla Z y solamente modifico un poco aquí vamos a darle Alt X en tecla P de perspectiva Alt y ya tengo aquí mi brazo bien continúo y voy a hacer este último segmento de aquí botón derecho o W presiono Shift arrastro y acomodo me voy en Top Z escala y deformo sobre esto Alt X verifico el front y ya quedó ahora para hacer el otro brazo me voy a ir nuevamente a los puntos y voy a borrar la mitad de la geometría Ctrl X voy a regresar a Ctrl X a la forma de selección rectangular ya está la mitad y la borramos aquí quedaron dos puntos y siempre que veamos una línea blanca por aquí esta línea es que hay más puntos que no se borran y ya está exactamente la mitad Ctrl X salimos de aquí nos damos en mirror recuerden que diga copy movemos aquí damos ok y dejé a propósito este pequeño espacio para ajustar con snaps le voy a dar un clic luego un botón derecho y quiero que ajuste a donde encuentre los vértices entonces cuando estos vértices encuentren a los otros no se van a mover más allá de ese punto mover mi no veo mi guismo ok hay que arrastrarlo seleccionar todo por eso me aparece el guismo y aquí lo vamos a ajustar aquí donde se siente como un pequeño imán es porque ya encontró la demasiometría desactivo snaps W nos vamos ahora a attach damos clic aquí y vamos a seleccionar nuestros puntos centrales botón derecho para desactivar y vamos seleccionando estos puntos aprieto el tracking del mouse presiono control botón derecho weld weld y aquí ya me dice que tenía 790 pero aquí está cerrando puntos demás tiene un rango de influencia muy grande la idea es que no se vean líneas cruzadas ok y aquí está estos de aquí ya pegaron podemos revisar esto más fácil con perspectiva le damos alt x y vamos a darle botón derecho hide and selected control x y con alt revisamos que nuestros puntos estén pegados parece que esta parte quedó bien podemos también hacerlo en dos partes damos clic en la palomita y luego vamos por los segmentos que nos hayan faltado control at x verificamos que no esté seleccionado otro punto por aquí está un punto bien me voy nuevamente en front y voy por partes botón derecho well ya quedó y faltan estos de aquí con que le dé clic en la palabra también funciona presiono la tecla p alt x y verifico que solamente haya un punto i 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 botón derecho nerd stop control x para aparecer este comando desactivo este control x nuevamente y verifico el modelo bien vamos a dejarlo hasta este nivel i i i i